El caso del hijo de Sonia Mateo pica y se extiende. Y mucha gente vio la noticia que trascendió en los medios de comunicación de que habían atrapado al hijo de Sonia Mateo con un dinero, 308 mil pesos, unos 30 dólares, tres celulares, ta, 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 y supuestamente 161 libras de un vegetal, presumiblemente orégano. ¿Cuántos dólares? 30 y pico de dólares, 30 y pico de dólares. No 30 mil, 30 dólares, 32 dólares, pero 308 mil pesos. ¿Y se atreveron a decir eso? Todo lo que encontraron, eso está bien. 32 dólares. 32 dólares, 308 mil pesos, tres celulares, iPhone, radio, ta, ta, ta. Oye, pero deberon ponerle que sea 100 dólares más. Coño, o sea, ¿tú entiendes? No, pero escuchen. No, no, señores, miren, se filtró que el hombre tenía 32 dólares. Esto es serio, esto es serio, esto es serio. Y la noticia supuestamente también recoge que en el proceso, en el mismo caso se le incautaron, eso es lo que deja la noticia, ¿verdad? 106 libras del vegetal aquel de orégano. De lo otro, presumiblemente de lo otro. ¿Qué pasa? Lo que la gente cuando lee el titular de que al hijo de la ex senadora y actual candidata del PDE en Dajabón, ¿verdad? Se atrapó en esa tesitura por la DNCD, un tema contra el narco. Lo que la gente no atina a ver, porque el dominicano se va con los titulares, es que son dos casos distintos que se están unificando ahora en la investigación. O sea, la DNCD hizo un allanamiento previo en una casa en Santiago, en el sector América Palma, ¿verdad? de Santiago. Y en ese allanamiento, en esa casa, apresaron dos personas. Y a esas dos personas que apresaron allá, fue que le incautaron las 161 libras de orégano, ¿verdad? Entonces, en Valverde, o sea, Santiago en Valverde, en Valverde es que detienen al hijo de Soria Mateo y le encuentran un asesorado de dinero. Por ahí no hay nada de eso. ¿Qué es lo que trasciende? ¿Qué es lo que trasciende? Que ambos casos, aparentemente, según dice, recoge la nota de prensa, tienen que ver con la misma investigación. ¿Escuchen bien? Ahora, ¿eso trascendió de la DNCD? No. Es una filtración. Cuando tú ves la nota de prensa de la DNCD, dice, bueno, hicimos un allanamiento al sitio, se encontró 161 libras de tal cosa. A dos personas, fulano y mengano. No mencionan al hijo de Soria Mateo. Ahora, otra información que da la DNCD, bueno, fue detenido en el hijo de Soria Mateo, se le allanó y se le encontró esto, esto, esto y esto. Punto. ¿Cómo se liga esa dos información? Bueno, eso es un trabajo periodístico. Y ese trabajo periodístico se supone que, para poder ligar esas dos acciones de la DNCD o del Ministerio Público, tiene que tener información privilegiada, una filtración del Ministerio Público o una filtración de la DNCD. Y la DNCD no estila a hacer filtraciones. Ahora, el Ministerio Público sí. Estamos claros de eso, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sonia Mateo denuncia, aparte de que es una participación política, dice, bueno, eso es obvio porque ella es candidata de la oposición, va a decir eso. Pero que ella denuncia que en el Ministerio Público estuvo todo el fin de semana cabildeando el actual alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que estuvo metido ahí, que estuvo metido ahí en el Ministerio Público, detrás del caso, de ese caso. ¿Y por qué el alcalde estuvo detrás de ese caso si él es del gobierno local y no es del Ministerio Público? ¿Qué buscaba ahí? ¿Qué buscaba ahí? Yo te voy a dar los datos que ustedes no tenían, o quizás no tienen todavía. Vamos a ver. ¿Adivina quién tiene un sometimiento por difamación e injuria? El alcalde de Riverón. ¿Adivina quién se lo puso? Sonia Mateo. El hijo de Sonia Mateo. El hijo de Sonia Mateo. El hijo de Sonia Mateo había sometido por difamación e injuria al alcalde de Riverón, que lo tiene todavía el sometimiento. Una querella por difamación. ¿Por qué? Por los conflictos políticos que tiene ese señor con Sonia Mateo. Que lo ha acusado de seguro de lo mismo en varias ocasiones. Exacto. Entonces, ahí tú puedes decir, bueno, inferencias. Bueno, Santiago Riverón, alcalde actual, era candidato en su momento, tiene una batalla política en Dajabón abierta contra Sonia Mateo, y Sonia Mateo ha llegado y su familia contra él, y en ese algod político se hace y se dice de todo. Pero ganó, y tú sabes cómo ganó el alcalde de Riverón. Eso fue... Bueno, mira, el único lugar, vamos a decir, el único lugar donde el PLD defendió ferozmente el voto... Exacto. ...y denunció, y denunció fraude, y donde no pudo ser contrarrestada esa denuncia de fraude, fue precisamente en Dajabón. Correcto. Entonces, ahí se evidencia que hay una batalla política electoral desde las municipales hasta el día de hoy. Entonces, ya se le dio ganancia a Riverón de la alcaldía, se la arrebataron. Hay evidencia de que hay un truco y Mateo ahí, en el tema de la alcaldía de Riverón. Y, escúchame, al presidente, al presidente de la junta, me parece, de la municipal, lo montaron en un helicóptero, creo que del gobierno, con las urnas, o sea, hizo algo... No, él fue con las boletas, y habían anunciado, tenemos 30 boletas que se van a revisar para contabilizar. ¿Sabes qué hicieron? No la contabilizaron todas, nada más contabilizaron las 12 que favorecían a Riverón. Y dejaron a las otras afuera, que si se contaban todas, es verdad que Riverón subía algunos votos, pero también subía la del PLD. Y al final, como quiera, ganaba la del PLD. Pero no se hizo, eso se amarró así, y lo denunció Danilo Díaz, que amarraron eso así, allá en la provincia, y como no se iba a poder hacer en la provincia, por el lío que tenía Sonia Matea, reclamando eso, la trajeron para la capital. Y aquí en la capital le dieron el palo. Entonces, ahí Danilo Díaz cometió el error, que a él lo engañaron como un niño. Él dijo, no, yo confío en la autoridad, bárbaro, en la autoridad que está haciendo el lío, allá tú confías, que se lo lleve para la capital, donde tú vas a tener menos fuerza. Donde hay más poder del gobierno central. Le hicieron el lío aquí, la trajeron para acá, y se la quitaron la alcaldía. Ahí está la denuncia hecha. Que por eso es que Iván Lorenzo dice que no confía en las autoridades dominicanas. Porque esa denuncia está ahí, con las evidencias, y no hizo nada la fiscalía electoral, ni el mentirio público, no abrió ninguna investigación. Bueno, el caso es que viene ese lío desde allá. Entonces, ahora, sospechosamente, denuncia Sonia, que el alcalde, y actual alcalde, porque ganó, en el tribunal electoral, en el tribunal superior electoral, la alcaldía de Dajabón, estaba cabildeando, en el ministerio público, allá en la provincia, un asunto. Dice, bueno, él estaba cabildeando un asunto, porque él tuvo tres días ahí metido, en la fiscalía. ¿Y qué sale de ella para acá? Sale que mi hijo, detenido, que le incautaron eso, que nada de lo que encontraron ahí es ilegal, que tiene dos días, va para 48 horas de investigación. ¿Qué determina la ley dominicana? Que una persona, cuando ha hecho una después, o se somete, o se deja en libertad. Ustedes saben cómo funcionan los procesos. Si el ADN se está buscando, y lo intervino, para ligarlo a ese caso, lo que quiere es encontrarlo con evidencia, para poder vincularlo al caso. Si no le encuentran evidencia, el proceso que hacen siempre es dejarlo ir por su casa, para vincularlo más adelante, para que no se vea como una persecución, me da la ganaria. ¿Qué sucede? Ese cabildeo extraño del alcalde, y esa filtración de esa nota de prensa, atención aquí, al hermano de Riverón, a... Varga Vila, Varga Vila, que Doña Sonia dice también, ellos son uno, y él le pincha el juego aquí. Entonces dice, ¿qué insinúa Doña Sonia? Esa filtración de esa nota, vinculando a mi hijo a ese caso, que se publicó en todos los medios de comunicación, porque fue una nota que se mandó. Ella señala a Riverón, a los Riverón, lo señala ella. Dice ella, entonces, a mí me causa suspicacia, porque es muy consencial, hay un conflicto político entre ellos dos, Sonia está tirada en la calle, haciendo la campaña política, este señor se mete en la fiscalía, a caberder algo, que yo no sé qué es, el hijo de Sonia está sometido, que no estoy diciendo que es un santo, el muchacho, que he meneado. Ahora, eso es un delito, se me meneado, hasta que no cometa un delito. ¿Tú me entiendes? Él no roba motor. No, 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 tú no puedes decir eso, porque tú no sabes si él ha sido acusado de robo. Eso es un dicho, tú dices que he meneado, por eso, él no roba motor. No, pero que yo no he dicho que ladrón, eso lo está haciendo tú ahora, porque para ti es muy fácil hacer chito con eso. Tú no robas motor tampoco. No, yo no roba. Ya, esa toqueta roba, para yo saber, para no dejarlo cerca de ti. Entonces, 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 buen punto. ¿Cuánto tú le pagas a él? Entonces, ¿con ti ve que tiene refuerzo? Tú sabes. Claro. Tiene refuerzo, tú no le pásenme. Bueno, admitan sus limitaciones. Entonces, entonces, ¿qué sucede? En serio, en serio, en serio. ¿Qué sucede? Todas esas coincidencias de un alcalde que está buildeando en el Ministerio Público, en el Gobierno Central, algo que no le compete. El hijo de Sonia Mateo lo detiene. Hay otro caso por allá que no está vinculado, pero lo vinculan. Aparentemente hay una investigación que posiblemente el Ministerio Público tenga en la DNCD donde esté vinculado realmente. No, porque él le, qué sé yo, contacto o hace coro o ha ido a esa casa o conoce a esa gente y posiblemente esté vinculado, lo estamos investigando, pero esa vinculación no está hecha por el Ministerio Público ni está hecha por la DNCD aún públicamente. ¿Quién filtró eso? ¿Cómo buscaron eso? O sea, todo esto tiene los ribetes de una estratagema persecutoria política. ¿Y por qué lo digo? ¿Quién filtró qué? Esa es la pregunta. No, ¿Quién filtró qué? Ya yo lo dije, Maracayo, que tú te pierdes siempre, ve el video ahorita. Entonces, No, el Ministerio Público ya presentó, ¿Tú estás haciendo acusación? No, tú estás diciendo... ¿De la vinculación? Déjame terminar. Ok, tú termina. Entonces, aquí hay muchas coincidencias. Muchas coincidencias que yo soy de lo que digo. si la institucionalidad se quiere cuidar el Ministerio Público de lo que se le ha acusado en los últimos cuatro años de una persecución política. ¿Cuál es la diferencia, ¿verdad? De ejecutar ese proceso después de las elecciones. si faltando un mes para las elecciones si faltando un mes para las elecciones todo lo que pase se va a vincular a una persecución política, a una tratajema política, a una oposición que está denunciando que le están robando candidaturas que ya ganaron, que le están comprando dirigentes, que hay una candidata que está haciendo una actividad y ella en la actividad le agarran al hijo preso, va a decir que es una persecución política. Para el caso, si no es una persecución política, si hay adquiesencia real de investigar al hijo de Sonia, ¿qué pierde la institucionalidad de esperar a que pasen las elecciones? Nada. Porque si el caso tiene adquiesencia y hay evidencias y usted espera después de las elecciones, usted lo va a castigar y va a trampar a un delincuente igual. Esa es mi posición. Si usted lo hace antes, se va a ver como una persecución política. ¿Por qué? Porque aunque tenga veracidad al final, usted lo hizo antes para perjudicar a la candidata. Muy bien. Muy bien. La justicia no se puede detener en eso. En caso de que quieran hacer justicia, no se pueden detener de que no, vamos a esperar después de las elecciones. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Aunque obviamente ellos no lo hicieron porque la justicia funciona aquí y que no tiene que ver si son tiempos de elecciones o no. Obviamente yo estoy seguro que no. Estoy seguro que sí, que es una persecución política. Totalmente seguro. Totalmente seguro. Ahora, el alcalde de Riverón sale en su defensa y dice, yo no tengo nada que ver con eso, eso es una irresponsabilidad de esa señora, acusarme de esa forma, sin ninguna prueba, realmente es una osadía también de parte de Sonia Mateo, ¿verdad? despacharse con eso sin ninguna prueba en la mano, solamente porque lo vio en la fiscalía, él es alcalde. Que esté en la fiscalía, eso es ok. ¿Qué busco en la fiscalía? Pero, no puede ir a la fiscalía. ¿Un fin de semana? No es un argumento para Sonia Mateo de responsabilizar directamente de una calumnia así a Riverón, de que está calumniando a mi hijo, de que fue a... Edwin, Edwin, oye Baragallo, tú tienes dos personas que están enfrentadas políticamente, un alcalde electo que tú le acusas que se robó la alcaldía. Y tú que eres candidato a senador, meten, la fiscalía coge preso a tu hijo, y cuando tú vas a investigar a tu hijo, tú ves al alcalde, ¿qué tú vas a pensar? Muy bien. Coño, una ligereza, bárbaro. Muy bien, pero decirle a la prensa que... Pero que ella no es una ligereza, ella tiene derecho a sospechar eso. Bien. Porque uno más uno de dos, mi hermano, si yo tengo problemas contigo, tú y yo problemas, abiertos problemas, tú no eres fiscal, tú lo que eres alcalde, y yo voy a la fiscalía que me agarran mi hijo preso, y tú te has metido en una fiscalía tres días consecutivos cabildeando algo, yo lo que tengo que pensar es que tú estás cabildeando joderme a mi hijo. ¿Tú vas a hacer una rueda de prensa y lo vas a hacer a los periodistas? Sí, te acusas y problemas porque es un problema que estamos. Muy bien, muy bien. Aunque no sea verdad. Debería someterlo, entonces. Es que es muy fácil, debería, porque tú no eres que estás preso ni eres tu hijo que estás preso. Bien. Entonces, él en sus declaraciones dice algo, él en sus declaraciones dice algo, aparte de que la llama el responsable de Sonia Mateo, él dice, señores, aquí todo el mundo sabe a lo que se dedica ese muchacho. Aquí en Dejabón todo el mundo sabe a lo que se dedica ese muchacho. Dijo Riverón. Tú ves, y todo el mundo dice, todo el mundo sabe a lo que se dedica ese muchacho. Yo no me meto en eso. Pero lo dijo. Todo el mundo que se la busque como quiera buscársela, yo en eso no me meto. Pero usted solamente tiene que estar en Google y poner hijo de Sonia Mateo. Y ahí va a estar todo. Y aquí todo el mundo sabe a lo que se dedica ese muchacho. Yo estoy de acuerdo contigo con una persecución política. Sí. Porque es que la pregunta que yo me vengo haciendo desde hace meses ya y que cada entrevistado que viene a hablar de temas políticos aquí, especialmente del PLD, lo primero que yo le pregunto es, ¿ustedes se dejaron quitar el gobierno con un partido financiado por el narcotráfico? ¿Y cómo ustedes se dejaron quitar el gobierno de esa forma? Cuando ustedes tenían toda la información, cuando ustedes controlaban el Ministerio Público, cuando ustedes sabían muy bien lo que estaba haciendo Miguel Gutiérrez. ¿Cómo se dejaron quitar el gobierno? no hicieron ninguna, no hicieron una denuncia, no hicieron ningún pronunciamiento con esos financiistas, solamente los youtubers eran los que estaban hablando de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? hay unos códigos que se guardan ellos. Unos códigos. Los narcos ponen dinero aquí, ponen dinero acá, y ya ese tema no se toca. Ese tema no se toca. Entonces, con este muchacho, que todo el mundo sabe a lo que se dedicaba en Dajabón, según Riverón, Sonia Mateo nunca pensó que iban a violar esos códigos. Ella nunca pensó que le iban a tirar para adelante al hijo. Pero, el gobierno del cambio, y ya estoy hablando de cómo se comportan las mafias, ¿no? El gobierno del cambio ha demostrado que ha violado todos los códigos. Ellos mismos tiran para adelante a sus financistas narcos. Claro, lo hizo con Miguel Gutiérrez, imagínate. Miren, todo lo que hizo, miren todo lo que hizo Danilo Medina para proteger al que abusaba. El diablo. Todo lo que hizo. Todo lo que hizo. Por ejemplo, ¿qué hizo? Bien, ¿tú no tienes memoria? No, yo tengo, ilústralo. No, no, no voy a perder mi tiempo en eso. Todo lo que hizo. Pero da dos ejemplos. Uno, uno, da. A Binader, él no, él lo entrega. Perfecto, él lo entrega. ¿Por beneficio de nosotros? No. Por beneficio de ellos y violar un código. Lo agarran. Le coge el dinero, financia su campaña y después él le dice a Estados Unidos y a él lo entregan. Bien. Entonces, lo entregan. a Miguel, tú dices que a Miguel Gutiérrez no fue sindicado por Estados Unidos sino que fue entregado. Bueno, el propio Binader dijo que él colaboró en su entrega. Si él lo dice en rueda de prensa. ¿Qué él está diciendo? Mi hermano, él lo dijo, él lo dijo. Ese señor, está investigado en 2019, fue electo diputado en el 2020, siguió siendo diputado en el 2021, fue a Palacio y fue y se reunió varias veces con el director de Proindustria, hoy alcalde de Santiago, en varias ocasiones. Él decidió viajar a Miami para resolver ese asunto, él, como diputado, y en Miami todo suyo lo apresó, en ningún momento se apresó en Dominicana, en ningún momento se extraditó, se extraditó. A mí nadie dijo que lo que colaboró. Un embudo de esa vaina. Disculpa. ¿Tú sabes quién si fue extraditado de aquí? Quirino. Quirino aquí Lionel se lo extraditó. Y aquí todo el mundo lo de aquí es que Quirino es un narco de Lionel. Cuando es un narco de Hipólito. Y no estoy haciendo esto de que vamos a defender a fulano. No, no, no. Habla la cosa clara. Cuando tú me digas a mí que un gobierno en combinación con la ONCD está trabajando en contra de un narco, enséñeme la persecución. Mario, Mario, lo protegió entonces a Gutiérrez. Y el PRM también. Lo protegió. Todo. No violó ningún código, ¿no? No violó ningún código. El PRM lo protegió, él lo tiró para adelante, pues lo dijo, él lo reconoció. La DEA lo felicitó. Después que lo agarraron. La DEA lo felicitó a Binader y le agradeció por la colaboración. Y la DEA le agradeció la colaboración. ¿Y qué va a decir? Ah, pero ¿cómo que qué va a decir? Le agradeció la DEA a Danilo Medina cuando agarraron a otro país a César, que se fue de aquí. Chivateado por quién. Eso sí es proteger. Oye, ahora está bien. Y dentro de los códigos de la mafia. No, no, no. Dejar a un narco dos años siendo congresista no es protegerlo. Para ti. Porque tú lo que quiero decir. Lo que quiero decir. No, un sinvergüenza. Oye, ahora. Un sinvergüenza no es protegerlo. Un sinvergüenza. Dejar a un narco mi hermano. Dejar a un narco ser legislador por dos años cobrando. Ponerlo a votar sin estar aquí no protege según Maracayo. Mire, mi hermano. Porque para ti protege según los intereses que tú tienes. Sinvergüenza es quien defiende a un presidente como Danilo Medina que dejó que ese señor usaba ese problema tuyo que el dominicano cuando debate y no tiene argumentos lo que salte con eso. Yo estoy aquí criticando cómo se ha manejado el tema del narco. Bien, Danilo no. Ahora. Danilo no lo dejó ir. Ese es tu tema. Lo dejó ir, sí o no. Pero que ese es tu tema. Lo dejó ir, sí o no. No, oí lo que pasa. Pero lo dejó ir al abusador. Oye, lo que pasa. No, que tú no vas a dirigir a mí. Yo voy a decir lo que tú quieras. Tú dices lo que tú quieras. No, pero está bien. Entonces, el tema aquí es el tema aquí es que tú que tienes tu tu inquina contra Daniel No, contra Danilo no, contra todos los políticos que han gobernado este país. Mentira, porque aquí estamos hablando de que estamos contra todos los políticos que han gobernado este país. Aquí se está hablando se está hablando de cómo las autoridades siempre se han confabulado y se han venido para el narco. ¿Verdad? Y desde que a ti te mencionan un tema de que no, porque este narco es un vergüenza. ¡Ah, no! Porque Danilo dejó ir a fulano. Como que se justifica se justifica que se proteja un narco ahora con que se protegió en el pasado. Entonces, tú traes por los pelos ahora de manera irresponsable justificar una vaca mundial de ahora. ¿Tú va bien que se fuera a César de aquí y escapara en contubernio con las autoridades? ¿Tú va bien eso? Claro que no. A mí tú no me vas a decir ahora. A mí tú no me vas a escuchar a mí nunca decir. Bueno, sí, pero Quirino se fue en el gobierno del PRD, pero ahora tienen a Miguel Gutiérrez, ¿no? Yo no puedo justificar lo de Quirino, lo de César que escapó. ¿Verdad? Yo no puedo justificar eso con que Miguel Gutiérrez está preso ahora. Tú no eres lo suficientemente inteligente para comprender lo que yo estoy diciendo. En el sentido de que el PLD respetaba los códigos de no tirar para adelante a sus narcos y que el PRM no respeta esos códigos porque ha tirado para adelante a sus narcos. O sea, que eran mejor los anteriores que respetaban los códigos. Yo estoy diciendo que eso es mejor o peor. Estoy analizando. No, no estoy diciendo que es mejor, Mario. Es lo que es. Tú no lo... Es media hora sin hablar. Es lo que es. Hablar para volarte del lado de Maracayo normal. Estoy hablando de dos males. Tú empiezas analizando bien y por contradecir bota la chapa. No, eso no es verdad. Sí, tú empiezas analizando bien el asunto. Empiezas planteando muy bien tu punto de vista. Entonces, para plantearle nada más algo a Maracayo en contra, fua, bota la chapa, bota el tiempo. Bueno, bota el tiempo. Estoy hablando de dos males. Pues mira. Uno, uno... No, tú estás justificando un mal con otro. Qué diferente. Uno tiran para adelante a sus narcos y otros no lo tiran para adelante. ¿Qué hay de bueno en esas dos cosas? No, ese es mi punto. Ese no es el tuyo. No, tú verás que me estás acusando de que porque yo estoy diciendo... No, tú estás justificando. Yo estoy diciendo que Abinader tira para adelante a sus narcos y que Darío no... Abinader tira a sus narcos para adelante. Y tiró para adelante a Gutiérrez. Es mejor. Y aquí yo he dicho que oficiosamente le dijeron a Abinader que entregue a la gente que le financió de ese sector. No, pues... Y él procedió... Pero eso no es malo. Eso es malo. Y él procedió a lo propio. Procedió a lo propio. Pero lo se entregó. Si ustedes no entienden... Pero eso no es entregarlo. No, pero es que no le entregó nada. Eso no es entregar. Yo creo que tú me digas que es entregar. Pero yo oye lo que pasa. Entregar habría sido que cuando fueron al partido a postularse por narco no lo aceptaran. Entregar habría sido en el 2020 desde que asumieron el control que se estaba investigando en el 2019 destituirlo como legislador. ¿Verdad? Atrapar los precios y extraditarlo. Eso habría sido entregarlo. Dejarlo como legislador hay dos años cobrando. Recibirlo en palacios. Recibirlo en las instituciones públicas. ¿Verdad? Permitirle que se vaya y se entregue. Permitirle que negocie siendo legislador. ¿Verdad? Y luego que ya lo condenaran. Entonces aquí retirarle la curul eso no para mí. Eso es proteger. Para mí es proteger. Para mí eso es proteger. Muy bien. Para ustedes acomodativamente ustedes sorpresivamente yo me sorprendo hoy con ustedes. Para mí, para ustedes para ustedes eso para evidentemente aquí es trabajar en contra del narco. Para ustedes. Para mí eso no es trabajar en contra del narco. Para mí no lo es. Muy bien. Sonia Mateo que sí, tienes razón. Es una persecución política y están utilizando esta información una información que antes pues había un código un pacto entre mafiosos que no se no se usaba. No se usaba para dañar al otro. Y aquí lo hemos visto como la oposición se da el lujo de financiarse con dinero del narco y el oficialismo no lo denuncia. Y viceversa siempre se ha dado. Ahora ahora estos panas están violando esos códigos y están tirando para adelante. Abinader necesita obviamente tener mayoría en el Senado y parece que Sonia Mateo está marcando bien en Dajabón y Abinader recurre entonces a violar otro código. Ah, pero como dice Riverón todo el mundo sabe a qué se dedica el hijo de Sonia Mateo aquí. Vamos a cogerla por ahí. Eso no pasaba. Ella seguramente debe estar sorprendida. Oh, porque fíjense Sonia Mateo ha hecho activismo político duro contra el PRM. Se amarró los otros días en un asunto para demostrar el asunto. Y si todo el mundo sabe lo que se dedica a su hijo en Dajabón no lo va a saber ella. Sí, claro que lo sabe pero nunca pensó de que iban a utilizar eso para presionar la hora. Aquí hay senadores y diputados que mandan a sus hijos a vivir fuera porque saben que están tan dañaditos. Dañaditos y esos son sus eslabones más débiles. Pero yo lo que creo es que la gente no debe distraerse solamente con lo de Sonia Mateo tienen que preguntarse las cosas y lo hemos hablado con el amigo Rafael Linares Guerrero en esa operación Caimán. Esa operación Caimán ¿por qué el Ministerio Público no ha filtrado data sobre esa gente que han apresado y muy discretamente? Tú no puedes aquí ninguno se sabe un nombre de los imputados en esa en esa operación Caimán o hijo de quién son hijo de quiénes son relacionados de quiénes ese tipo de cosas son las que usted tiene que preguntarse por qué no se no se difunden por qué y si usted ve que el tema haitiano que sí tiene relación lo que estoy diciendo si con el tema haitiano República Dominicana el gobierno de República Dominicana sigue siendo laxo y sigue permitiendo todo lo que o sigue acatando todo lo que le manda Estados Unidos es porque hay una gran relación con el tema ¿saben qué? Tenemos información información de ustedes información de tu gente como por ejemplo la de un diputado que está ahí mira en la lista de extradición y ese es el próximo nombre que ellos van van a van a van a pedir van a pedir lo queremos ya y lo duro es que se está postulando nuevamente ese es el próximo y el presidente va a hacer lo mismo a entregarlo esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y y ¡Gracias!